Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, un placer estar de nuevo con todos vosotros y en este vídeo vais a aprender lo que no vais a aprender en un montón de vídeos de Clash Royale porque esta batalla lo tiene todo, todo lo que necesita una batalla de Clash Royale para ser épica épica con remontada, con sufrimiento, petando de culo, remontando, sufriendo como cabrones voy a intentar comentarla de la mejor manera posible para que sintáis lo que yo sentí cuando la jugaba porque no va a ser en directo, va a ser una repetición, pero tiene todo lo que necesita una partida y os voy a dar las claves para ganar las partidas de Clash Royale para que identifiquéis dónde está el problema cuando hagáis vuestras partidas, cuando alguien nos está ganando y darle la vuelta a la tortilla como me ha pasado a mí pero bueno, si no queréis que os pase esto y que queréis tropas chetadísimas, tenéis en la descripción del vídeo un enlace para conseguir gemas gratis, en la forma más rápida que hay y ahora sí que sí, vamos a pasar a la partida, lo puse ayer por Twitter y lo petaste a me gusta, ¿no? que era lo que quería que me deséis apoyo para que yo realmente pues tuviera ganas de subir esta repetición contra un asiático, como no, ni iba a ser contra un chino, ni iba a ser contra un español ni nada tenía que ser un asiático y tenía tropas más bajas de nivel que yo eso también tiene un punto a favor suyo porque yo me confié un montón cuando empecé la partida un nivel 8 en arena legendaria, ¡buah! esto está chupadísimo pero bueno, empieza el tío pues con un recolector, yo no tenía recolector pues tiro por atrás una tropa para recargar el elixir mientras él no me tira nada y vais a ver por qué empieza mal esta partida, porque al principio no hay que ir a lo loco, ¿vale? es un fallo que yo tuve, digo, ¡buah! vale, ya está, le hago aquí el combo de la muerte montapuerco, tengo el hielo, se la liamos, se la liamos, pues no como no sabemos qué tropas tiene el jugador, fijaos ahora cómo me tira el mini peca si no voy mal ahora, me tira el mini peca, el me hago de hielo, me reletiza un montón yo tiro hielo pensando que iba a llegar, que me daba tiempo y ¡pum! empezamos de puto culo y digo, ¡vale! venga reco, muy buena, empezamos contra un nivel 8 y ya estamos petando, pues nada, ya sale la que se me va a venir encima, fijaos tiene más elixir que yo, porque ahora tengo que tirar los bárbaros claramente para que no me llegara el mini peca, y fijaos, tiene más elixir que yo me ha bajado la vida, tiene ahí el mago de hielo que me está dando por culo a los bárbaros y ahora si no voy mal, ahí está, como selecciona el recolector y lo pone ya me lleva dos recolectores de ventaja y tiene el mismo elixir que yo o sea, fijaos, la que se me va a venir encima, pues tranquilos porque hay que confiar, ¿vale? primero de todo, punto, digamos que tenéis que apuntar para vuestras partidas, es que tenéis que confiar siempre no dar la partida por perdida, porque fijaos yo como he empezado aquí ya me nace la 13-14, me tira minero y mini peca me tira el zap, ya me mata la valquiria y fijaos ahora como su mini peca hace po, po, po y me destroza la vida, pero no me llega a destruir la torre pero bueno, fijaos como tiene más elixir que yo la torre está a punto de petar y bueno, es cuestión de tiempo de que me haga esa torre, ¿vale? o sea, esa torre yo ya he asumido que va a caer, pero bueno hay que seguir tranquilos, ¿vale? saber jugar a tu partida con tu mazo saber a lo que juegas, ¿vale? aquí ya me tira la bola de fuego bien tirada, me pega en el recolector, en la mosquetera y me peta la torre, ¿vale? más no se puede hacer con una bola de fuego, la mejor bola de fuego del mundo la acaba de hacer el tío este, pues nada aquí yo vuelvo a hacer un ataque, fijaos aquí aquí sí que ya he tirado el hielo a tiempo, fijaos como he congelado todo, ahí tiene un poco de suerte porque el montapuerco no sé si lo habéis visto, pero ha movido al mini peca y fijaos ahora con el veneno, no me ha llegado el mini peca a matar el montapuerco y ahí sí que le hemos hecho bastante daño, pero bueno fijaos como el tío ya me empieza a atacar por el otro lado, con el recolector tiene más elixir que yo, ¿vale? o sea, es que yo voy de culo o sea, sigo yendo perdiendo y de culo aunque tenga las ropas de un nivel más que él, o dos incluso es que madre mía, o sea, este tío nivel 8, pero es un jugador muy bueno ¿vale? o sea, todo el venido para él desde aquí, si me estás viendo chino, que no lo creo porque estarás viciando, seguro pues te mando un abrazo y enhorabuena por esta partida pero bueno, me he visto ahora con la valquiria la bocanera, le hemos hecho esa torre pero bueno, fijaos como decía antes, me sigue el ganando atacando por el otro lado con dos recolectores me tira bola de fuego, fijaos ahí ya la torre la tengo a mitad de la vida y os digo, madre mía, el cabrón este es que no me deja en paz, me está costando todo el tiempo no me deja jugar cómodo, pero bueno tranquilos, ¿vale? yo, el truco digamos de esto, que he remontado la partida, ha sido en saber defender al ataque del rival ¿cómo? pues fijaos que cuando me tira el minero yo le tiro los bárbaros para matar el minero rápido y luego cuando viene el mini peca ¿no? que esa es su estrategia, ¿vale? hay que identificar la estrategia que tiene el rival, tenemos que encontrar el starra de la mejor manera posible en la que nos sentamos cómodos ¿ves? ahí lo que os decía, tiro los bárbaros, lo mato muy rápido y cuando me tira el mini peca, ya tengo los bárbaros que me están cubriendo y no hay ningún problema ¿vale? ahí lo matamos perfectamente y ya nos sentimos más cómodos, ¿vale? lo que os decía cuando nos ataque el rival tenemos que encontrar la forma de defender bien, sintiéndonos cómodos, ¿vale? que no nos cueste mucho defender, que no nos peguen muchos golpes a la torre, sin gastar mucho lechir y luego si hacemos esto, os puedo asegurar que vamos luego a atacar mucho mejor, con más lechir, con más tropas, con más vida, y fijaos aquí como ya con un montapuerco le pido hacer la 3 de 14, faltan 10 segundos, me tira bola de fuego y digo madre mía, es que no voy a llegar, no voy a llegar me queda la bucanera, pues la tiraré en la esquinita esa tiro el veneno, fijaos, 3, 2 1, pum, pum, el último golpe lo hacemos con la bucanera madre mía, hemos jugado a la bucanera con las dos sobres hemos defendido con los bárbaros, hemos defendido con todo, ya habéis visto como se remonta una partida, habéis visto lo que es sufrir contra un jugador de menos nivel que yo, pero bueno, podría haber sido un jugador de más nivel que yo, eso tampoco tiene que ver mucho, pero bueno lo que os decía, ¿vale? lo que quería digamos, transmitir con este vídeo son un par de puntos claves, no os vayáis por favor, escuchad lo que es lo más importante del vídeo a pesar de la partida, que creo que ha estado bastante guapa y muy disputada es, primero de todo no empecéis a lo loco porque no sabéis lo que tiene el rival, ¿vale? cosa que yo me confié al ver un jugador de menos nivel que yo y luego, pues, me pasó factura, ¿vale? o sea, sufriendo como un cabrón tenemos que defenderlo de la mejor manera posible identificando cómo ataca al rival cómo tenemos que usar las cartas, qué tropas usar qué tropas no usar para guardárnoslas luego para atacar, o para... qué tropas no usar para atacar para usarlas para defender para que no nos joda la vida, por ejemplo, los bárbaros era con lo que tenía que matar el minero y luego es saber aguantar saber sufrir lo que me ha pasado a mí y bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo recordad que tenéis el vídeo en la descripción para conseguir quemas y nada, espero que os haya gustado suscribiros para no perderos ningún vídeo yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.